Banda, me acabo de encontrar un lugar mágico, un lugar donde jamás me quisiera ir. Un lugar lleno de artesanía, piedras gigantes y esculturales. Algo colosal. Aquí me quedaría yo por siempre. Monolitos, figuras etéreas, miren que hermoso. Las piedras son. Una puerta celestial a lo cósmico. A lo sublime. Estas son para fuentes. Pero miren que hermosos trabajos. Esto es increíble. Esta piedra pues es mi estatura, miren. Está hermoso lo que hacen de la roca, la roca rústica y todo lo bello que le pueden sacar. Es hermoso. Acá hay un hongo. Qué hermoso. Y monolitos bellamente tallados. Muchas figuras hermosas. Esta me llamó la atención. Este... Es una pieza de granito. Y le sacan. Miren que hermoso tallado. Es una víbora. Miren. Qué hermoso trabajo. Hasta llegar a su cabeza. Cabeza de la cerco. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Unas sillas muy bien hechas, pulidas, hermosas. Qué extraordinarias piezas. Qué hermosas. Miren sus tallados hermosos. Me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras para describir este hermoso lugar. Aquí está el rostro. Hermoso. Estas son para fuentes. Pero esta está muy bonita también. Qué hermosa, qué hermosa piedra. Y aquí están los monolitos. Estos que... Me llama la atención para cruzar a través de ellos. Estos al parecer están encontrados... Es su forma rústica. Estos no han sido pulidos ni cortados. Estos fueron encontrados así. Estos probablemente... Son los octagonales que les llaman que hay muchos... En México hay un lugar donde hay piedras así. Y también en Escocia. Probablemente vengan de México estos. Vean, aquí ya están tallados. Su mármol hermoso que parece... Una vela derritiéndose. Al igual a este. Están muy hermosos. Y el pasar entre ellos es... Una sensación muy... Saludable, hermosa, efímera. Esta piedra está hermosa. Es un mármol, una piedra de mármol. Y vean... Qué hermoso la tallaron. Es increíble... Es increíble... El diseño... Es muy hermoso... Y ahora yo quiero pasar por la puerta... La puerta cósmica. Aquí es donde hay una conexión con lo sublime... Con el cosmos... Con el cosmos... Con mi yo interior... Los llevaré a través de ella... Para que crucen la eternidad... Y este es un conjunto igual de rocas talladas... Y este es un conjunto igual de rocas talladas... Es muy bonito... El dueño aquí amablemente me dejó caminar aquí... Para admirar este lugar... Estos creo que han sido creados para que sean fuentes... Porque tienen sus hoyos... Y si están taladrados hasta el fondo... Miren qué hermoso trabajo... Una sola piedra... Pero parecen piedras encimadas... Hermoso... Hermoso trabajo... No quiero preguntar ni precio... Acá tiene muchas sillas... Acá tiene muchas sillas... Hasta la tina de baño... Esta es una silla... Para que te acuestes... Lo mismo que esta otra... Hermoso... Hermoso trabajo... Es genial... Es genial... Es genial... Los llevo a esta otra sección... Hermosos trabajos tallados... Aquí hay una que me llama la atención... Que ha sido cortada en cuadros... Miren... Qué bonita... Allá está la que le llamaría la dona... Pero miren esta... Hermosa... Acá hay otro hongo... Pero a diferencia de los otros... Del otro hongo que estaba allá... A diferencia del otro hongo... Este los tiene hacia adentro... Yo como amante de piedras y rocas... No sé... Ni qué decir más... Ni qué palabras expresar... Porque esto es algo muy hermoso... Hermoso... Exquisito y genial... Me gustaría ver esta otra piedra... Tienen bancas más... Estas... Estas están hermosas... Posiblemente sean mesas... Estas están golpeadas al revés... Ya están listas... Quédate unas comprarías quizás... Hermosos trabajos... Ahí están los trabajadores... Ahí están los trabajadores... ¡Hallo... Tienen funcionar! ¡Hallo... Tienen funcionar! ¡Hallo es! ¡Hallo es! Tienen funcionar! ¡Hallo es! Me despido de ustedes Ya me voy Espero que hayan disfrutado de este lugar Con el amor de las piedras Aquí hay otro lugar donde También venden piedras Pero estas son piedras Como de Esta es prácticamente como coral Esta estuvo en una cueva Fue parte de El interior de una cueva Aquí tenemos más Piedras hermosas Wow Estas son geodas Son de las piedras que fueron De cuevas Estas vienen de cuevas Formaciones Formaciones de sal Agua Tiempo Muy bonitas Muy bonitas Muy bonitas piedras Voy a verlas de este lado Estamos en el desert Palms Springs Algo así se llama esta ciudad Desert Palm Spring Como si aquí tienen este Variedad de piedras Geodos Las venden por libra Están muy bonitas Porque tienen sus cristales Tienen cristales bonitos Aquellas son como calizas Muy bonito el lugar Bueno Me despido de ustedes No tengo muchas palabras Para describir esto Pero Fue como una experiencia religiosa Hasta pronto